Dime si me quieres Cariñito de mi vida Como yo te quiero con todo mi corazón Dime si me quieres Cariñito de mi vida Como yo te quiero con todo mi corazón Porque siempre has sido tú la reina de mi vida Todo mi cariño me pertenece a ti Porque siempre has sido tú la reina de mi vida Todo mi cariño me pertenece a ti ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora quién sigue, Fidencio? ¡Uy! ¡Ya veremos, hombre! ¡Upa! Quiero que tú seas tú siempre mi consentida Y poder amarte con todo mi corazón Quiero que tú seas tú siempre mi consentida Y poder amarte con todo mi corazón Ándanos en malayales que a vivir conmigo Para disfrutar, así lo son nuestro amor Ándanos en malayales que a vivir conmigo Para disfrutar, así lo son nuestro amor Y esta es una lección más del maestro para todos los muchachitos Rrrrrrrra Vengo negro Viviremos muy Felices, cariñito de mi vida Yo seré tu想leto santo, tu serás poco sentido Viviremos muy Felices, cariñito de mi vida Yo seré tu가루 santo, tu serás poco sentido Viviremos muy Felices, cariñito de mi vida Yo soy un pueblo santo, yo soy muy contento, y yo soy feliz Música Este guapanguito, va con cariño, para Hugo Ochoa, que es la raza de Ciudad Victoria, Tamón y Paz ¡Ariba Calomo! Y el perro Noel, eso es lo tuyo ¡Fly! Música Y ahora viene el tambor Y para que se venga zapateando, Emilio Rivera, Aviones Américas, Cenébalos Y el chupón, en Tampico, ¡Rápale! Música ¡Que soy el acordeón, Vivencio! Música Música ¡Zapateado, zapateado, zapateado! ¡Uy, qué bárbaro! Música Y ahí va para que lo vayan, mi compadito Pablo Torres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Zapateado, zapateado, 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 pumás! Música Habrá un cancha que viene bailando, esta ley de cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda, ya la vuelta y vuelta seguimos gozando Habrá un cancha que viene bailando, esta ley de cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda, ya la vuelta y vuelta seguimos gozando Así chiquita, así, a la vuelta y vuelta Habrá un cancha que viene bailando, esta ley de cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda, ya la vuelta y vuelta seguimos gozando Habrá un cancha que viene bailando, esta ley de cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda, ya la vuelta y vuelta seguimos gozando Cerro Negra Conquistando, vamos fronteras Rrrrra Rrrra 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 Rrrr Rrrra 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 Hagan una rueda y a la vuelta y vuelta seguimos gozando Habrán gracias que viene bailando esta alegre cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda y a la vuelta y vuelta seguimos gozando Habrán gracias que viene bailando esta alegre cumbia que estamos tocando Todos juntos hagan una rueda y a la vuelta y vuelta seguimos gozando Habrán gracias que viene bailando esta alegre cumbia que estamos tocando Se me destroza el corazón en tus pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de una madre Hoy siempre vivas con las lágrimas que yo Pero es inútil porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más para Dios en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Le llora siempre cuando ya se ve perdida Pero no cambiarán por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de una madre Con sangre viva son las lágrimas que yo Pero es inútil porque ya le lloro tarde En una noche de cumbia Yo cuando yo la encontré Al tierno calor de vela Su roja boca besé Yo le entregue mi cariño Ella me dio su querer Porque al terminar la cumbia Yo jamás la volví a ver Porque al terminar la cumbia Yo jamás la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia Que en otra noche de cumbia Yo cuando yo la encontré Al tierno calor de vela Su roja boca besé Yo le entregue mi cariño Ella me dio su querer Porque al terminar la cumbia Yo jamás la volví a ver Porque al terminar la cumbia Yo jamás la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizás volverá Se la dedicamos A Rubén el salvaje Allí en Aranzo con la cruz ¡Vá a ver! ¡Epa! Que no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Música Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada pormigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona? Y allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata percura Que en mi cara me supo engañar Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Y corriendo a esconderme llevó Colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Y preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona? Que persona que allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar a una ingrata percura Que en mi cara me supo engañar Música Hasta aquí te canto a ti Porque eres mujer hermosa Te la canto con amor A toda tu piel hermosa Te la canto con amor A toda tu piel hermosa Te ves muy linda mujer Cuando vas tú caminando Te ves muy linda mujer Cuando vas tú caminando Con tu paso calcioso Me quedo yo suspirando Me quedo yo suspirando Con tu paso calcioso Me quedo yo suspirando Música Esta cumbia te canto a ti Porque eres mujer hermosa Porque eres mujer hermosa Porque eres mujer hermosa Te ves muy linda mujer Cuando vas tú caminando Con tu paso calcioso Me quedo yo suspirando Me quedo yo suspirando Con tu paso calcioso Me quedo yo suspirando Amor, amor, amor A ti, a ti, a ti, a ti te canto Música ¡Vamos, hagamos, hagamos, nuevamente! ¡Ritmo, salvaje! ¡Ey, caracalero! ¡Ey, caracalero! ¡Ey, caracalero! ¡Ey, caracalero! ¡Ey, caracalero! ¡Ahí! Te vas buscando otro amor Porque el mío no te interesa Te vas pidiéndole a Dios Encontrar que alguien te quiera No pude darte tal vez Muchos lujos y riquezas Por eso te fuiste así Por eso te fuiste así Sin importar mi pobreza Fuiste mala con mi amor Una falsa traicionera Te fuiste de mi cariño Dejándome en el olvido Dejándome en el olvido Ojalá y te vaya bien Y no sufras de la vida Yo sufriré este dolor Yo sufriré este dolor Tal vez sea toda la vida Tal vez sea toda la vida Yo sufriré este dolor Yo sufriré este dolor Una falsa traicionera Tal vez sea toda la vida Tal vez sea toda la vida Mi morena baila así Mi morena baila así Este ritmo tropical Mi morena baila así Este ritmo tropical Al ritmo de este compás Todos vamos a bailar Al ritmo de este compás Todos vamos a bailar Mi morena baila así, este ritmo tropical Mi morena baila así, este ritmo tropical Al ritmo de este compás, todos vamos a bailar Al ritmo de este compás, todos vamos a bailar Mi morena baila así, este ritmo tropical Mi morena baila así, este ritmo tropical Al ritmo de este compás, todos vamos a bailar Al ritmo de este compás, todos vamos a bailar Al ritmo de este compás, todos vamos a bailar Allá, donde comppare En congregación en agua Sí, sí El calor El ritmo salvaje Zap, 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 zap Zap, 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 zap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor He buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí ¿Quién sabe por dónde andarás? ¡Niña bonita! He buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí De mí De mí Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Recuerde que yo Volveré Y el adiós Quiero adiós Que muy pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerde que yo Volveré Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua y el río El río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y esta va para ti compadre David Asminos Y familia Zúñiga Y la puerta grande de la boteca ¡Savalles! ¡Huy! Y con mucho sabor silencio ¡Rrrr! ¡Ja! ¡Ja! Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo Volveré Y el adiós Y el adiós Y el adiós Y que muy pronto Tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy yo Yo soy como el agua Yo soy como el agua Y el agua El río El río El río El regresar Pero siento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue El pócar me has ganado esta jugada Reconozco mi derrota Ya me voy Mi pobre alma Mi pobre alma destrozada Poco a poco va muriendo de dolor Fuiste tú la que dijiste que me amabas Fuiste tú la que fingiste un gran amor No te importa todo el daño que me has hecho No te importa que yo muera de dolor Que te quise no hace falta no lo niego Que te adoro como a nadie Pero nunca, nunca, nunca iré a buscarte Aunque sé que por tu amor me moriré No te importa que yo muera de dolor No te importa que yo muera de dolor Y olvidarte Y olvidarte Y arrancar de mi tristeza este dolor Volveré por la revancha y a cobrarme Lo que hiciste de mi pobre corazón Que te quise no hace falta no lo niego Que te adoro como a nadie yo adoro Pero nunca, nunca, nunca iré a buscarte Aunque sé que por tu amor me moriré Y olvidarte Y olvidarte Y olvidarte Y olvidarte Gracias.